Hola, corazones. Ya estoy aquí otra vez. Ya está bien, ¿eh?, de hacer el ganso. Ya está bien que hoy, hace un mes que me operaron. Y no puede ser. Ahí yo ya tengo mono. Tengo el monillo de hacer cosas. Y bueno, aunque me canso mucho, pero esto va a ser quizás para siempre. Me tengo que amoldar a las cosas. Vamos a ver. ¿Hais visto que es moderna? Me he vuelto. ¿Veis? A ver, cada vez tengo menos voz. Los médicos dicen que es de ponerme tantos contrastes. No paran de ponerme contrastes y radiactividad. Entonces, claro, ya sabéis que el contraste suele quemar la garganta y los genitales. Y entonces, claro, cada vez tengo menos voz. Y para que podáis escucharme, pues me hice con este micrófono. Hoy va a ser la prueba. Pero a ver si se escucha o no se escucha. Bueno, pues hoy, bueno, daros las gracias, que ya no sé cómo daros las gracias, por vuestro apoyo, por vuestra preocupación, por preguntar tanto por mí. Y la verdad que eso llega al corazón. Y hace que os quiera. Siempre lo he querido, pero cada vez os quiero más. Bueno, cariñete, hoy vamos a empezar haciendo un portatartas. Ya hicimos uno. Pero vamos a hacer ahora uno. Muy fácil, muy fácil, muy práctico y muy bonito. Venga, pues vamos a ello, ¿eh? Hay que empezar con ganas. Tengo aquí mi caprichosa, que como no se comporte, veremos a ver. Venga, vamos al tutorial, cariñetes. Bueno, cariñetes, vamos a ver. Mira, yo aquí tengo dos telas. Compré esta tela ahí en la tienda esta que tengo de aquí, de barrio, que se llama Las Mil y Una Telas. Son dos chicas súper amables, son majísimas. Y es una tienda de barrio. Y hay que comprar en las tiendas de barrio, porque si no se van a acabar. Y no puede ser que la grande superficie se lo lleve en todo. Mira, esta tela me gustó porque, ¿veis? Tiene pastelitos, galletitas, croissants, panes. Es ideal para esto. Y para que hiciera un poquito de contraste y le viniera bien, vi que tenía yo esta tela. Y como aquí tiene granatito, ¿veis? Aquí tiene un tono de granate muy parecido. Pues pienso que le va a quedar bonita, ¿eh? Yo creo que le va a quedar muy bien. Esta será para el forro y esta será para la parte... Bueno, vamos a ver, corazones. Yo estaba grabando tan tranquila y de pronto me he dado cuenta que no estaba grabando. Vamos, hasta el primer día me tiene que dar la lata la cámara. Y me ponían las letras que tenía la memoria llena. Y le compré una memoria grande. La he vaciado, así que voy a ver ahora. O sea que todo lo que había grabado no ha servido. Bueno, pues lo explico de nuevo. Menos más que me he dado cuenta. O si no, acabo de hacer el tutorial y no se graba nada. ¡Uy, qué apuro! Me he comprado esta para afuera. Y esta que yo tenía para adentro. El forro. Creo que le va muy bien. Los tonos... Bueno, corazones. Pues mirad. Se corta una pieza de fuera. Y otra pieza de forro de 40 por 40. Una de cada. Una de cada de 40 por 40. Que es el ancho más lo que pierden. Las costuras del ancho del portatarta. Hay 40. 40 de ancho por 40 de largo. Las dos. La del forro y la de fuera. Bueno. Y ahora vamos a cortar dos rectángulos de cada. Dos de fuera. Y dos de forro. Que miden 40 por 21 de alto. 40 de ancho. Voy a bajar esto un poco. Así. 40 de ancho por 21 de alto. Dos del forro. Y dos de la parte de arriba. Y ahora esto que yo lo he hecho pensando que estaba grabando. Pero esto es muy para ti. Y yo lo explico. Mirad. Cortaremos dos tiras. De. De cuánto era. Vamos a ver. Tres y tres. Sí. Dos tiras. Que estos son las asas. Ya antes lo enseñé pero no se ha grabado. Mira. El modelo es este. Esta es la mía. La que yo llevo a todas partes. Esta tiene ya de años tela. ¿Veis? Este es el modelito que vamos a hacer. Pero yo lo quiero hacer reformado. Quiero que de aquí quede más junto. Y de aquí tenga una presillita para que se cierre. Porque a veces según lo que lleva se abre. Y prefiero que quede cerradito. Bueno. Pues estos son las asas. Que yo las había cortado. De ocho. Por treinta y siete. ¿Y qué he hecho? Bueno. Pues he hecho esto. Esto mismo. He cogido las tiras estas. He unido los dos lados. Pero de esta medida. De ocho por treinta y siete. Pero esto es para que lo veáis. Le he pasado la máquina. Y le he dado la vuelta. Y entonces se me ha quedado así. Después de pasarle un poquito la plancha. O sea. He unido. Era así de ocho. Para que lo veáis más pequeñito. Lo he puesto así. Le he pasado la capichosilla. Con un imprendible. Le he dado la vuelta. Le he pasado la planchita un poquito. Y ha quedado esto. Esto es lo que he grabado y no se ha visto. Tengo que vigilar mucho la cámara porque no me fío de ella. Ni un pelo me fío. Es poco de fiar, ¿eh? Luego he hecho la presillita para cerrarlo. Que la tengo aquí en la capichosilla. Mira. Esta presilla mide quince centímetros por seis. Quince por seis. Yo la he hecho de la misma tela que la asa porque quiero que haga el contraste. Vosotros lo podéis hacer del colorcito que queráis, ¿eh? Corazones. Entonces, esto, ¿qué hacemos? Lo doblamos. Es como hacemos siempre. Lo doblamos por dentro. Otra vez por dentro. Y otra vez así. Como hacemos todas las asas de los bolsos. Y ahora le voy a pasar mi capichosilla. Que esto es lo que iba a hacer antes. Pero me di cuenta que estaba en pausa. Digo, si yo no lo he puesto en pausa. Pero como aquí todo hace lo que le da la gana. Pues así vamos. Pero ya estoy aquí yo para ponerlo en orden, ¿eh? Que no se crean que se van a columpiar. Venga, vamos para allá. Le voy a dar un poquito. Así. Venga. No se ve. Lo voy a subir un poquito. Así. Que al menos veáis algo. Y ahora, ¿qué ha pasado aquí? Se ha... ¡Ay, ay, ay, ay! He empezado mal, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha cortado el hilo. ¿Sabéis lo que pasa? Que vamos comprando hilos. A ver. Lo que pasa es que tenemos muchos hilos. Luego vamos usando siempre los mismos. y cuando vamos a querer usar los colores que usamos poco están un poco pasados y entonces se rompen fácilmente. Pero aquí es que se ha hecho un nudo. Se había hecho un nudo. Estamos bien. Estamos mejor que queremos. Venga. A ver si te comportas. Capicho, si ya no me hagas tontería, ¿eh? Vamos a empezar llevándonos bien. Venga. ¿Y la canilla también se ha ido a... a tomar viento? Pues muy bien. Ahora la buscaremos. ¡Ay! Lo que yo digo. ¡Je, je, je! Conmigo los incidentes nunca acaban. Hoy, por Dios. Es que hay que ver con las ganas que tengo yo de grabar las cosas bien. y todo bien. Pues nada. No hay manera. Venga, vamos a poner la canilla. Y compórtate. Vamos a sacar el hilo. Venga. Que porque la cámara sea indisciplinada no tiene que ser todo indisciplinado. Vamos a continuar. Venga, pichosilla. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos. Ahí. Ahí. Otra vez. Eso es el hilo este. Esto es el hilo. Otra vez. Pues voy a tener que coger otro hilo de otro color. Porque lo que no voy a hacer es estar aquí toda la tarde aguantando los caprichos de esta mona. Venga, ahora nos ha hecho... nos ha enredado. Pero ¿cómo puede ser? ¡Ay! Venga, anda. Una última oportunidad. Al menos para que salgan estos pespuntitos. Luego ya le puedo meter otro color. Pero de momento... ¿Veis? Más directo imposible. Más directo imposible. ¡Ay! Aquí hay una pelusita. Una pelusita. Que es como son tan delicadas. A veces una simple pelusita. Venga, anda. Anda que ha empezado... Me tienes contenta. Sí. ¡Ea! Vaya bienvenida. ¿Veis? Va a salir esto más añadido. Bueno. Ya tenemos la presillita hecha. Ahora le voy a pasar un pespuntito de carga a cada lado a las asas. ¿Eh? Bueno, para que no se haga tan largo voy a tener que ir cortando. A ver. A ver. 사용es. No es así. No es así. Gracias. 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 cosas de duendes. Ay, madre mía, madre mía, que he empezado bien, eh. Jolín, madre mía, el empiece ha sido malo, esperemos que la continuación sea buena. Bueno, ya tenemos aquí las asas y la presillita cosida. Ponte para allá, mi chiquitita, venga, ponte para allá, que tú también te estás luciendo. Bueno, aquí tenemos las dos piezas de forro y las dos piezas de fuera de 21 por 40. Bueno, pues ahora vamos a buscar el centro, el centro, que serán los 20, pues bueno, lo vamos a poner así, el centro. Vamos a cortarle un piquetito chiquitito, chiquitito. Veis, aquí. Y ahora, en el centro, vamos a ver por dónde vamos a meter la asa, que no queden demasiado para allá. Vamos a ver, vamos a ver. De aquí, la pieza está de 21 por 40. Hemos buscado el centro. Y ahora, a partir del centro, le vamos a poner, le vamos a marcar para que quede bien centradito. Cinco, para que no quede la asa muy separada, ¿eh? Y cinco por el otro lado. Y ahora, el asa la ponemos así, del cinco, para afuera. Cinco. Aquí, y un alfiler. Y le ponemos un alfilercito. Así. Y ahora, en el otro lado, igual, mirando que no lo pongamos así, no, tiene que estar así. Bien. De cinco para allá. Yo creo que es una buena medida, ¿eh? Yo creo que esta medida está muy bien. Bueno. Ya tenemos. Y ahora, bueno, la presilla la podemos poner en la otra. Ahora vamos a poner encima, la fila lo voy a poner así, que será más fácil. ¿Eh? Así. Cinco y cinco. Y ahora vamos a poner la tela, tú a la pastita, la tela de forro, derecho contra derecho. Y la ponemos así, que encaje bien. Están cortadas iguales, tienen que encajar bien a la fuerza. ¿Eh? Le ponemos un alfilercito para que no se nos mueva. Así. ¿Eh? Y aquí lo mismo. ¿Veis? Encaja. Perfecto. Claro, si están cortadas iguales. Así. Mirando que el asa no se gire, que a veces el asa también tiene guasa, ¿eh? También tiene lo suyo. Que a veces se pone muy tontilla. Venga. Venga. Ponte bien. Bueno, ahora cuando vayamos a coser lo tendremos en cuenta. Y ahora, al pie de la máquina, vamos a coser, al pie de la máquina, generoso, ¿eh? Porque le hemos dado un centímetro de más. Y ahora, vamos cosiendo. al llegar al asa que quede rectita, ¿eh? Porque esta, esta es un poco rebelde. Esta está un poquito rebelde. Venga, ponte bien. No hagas tonterías. Venga. Que no podéis tener tantas vacaciones. Que tenéis vacaciones y os acostumbráis. Os acostumbráis a tener muchas vacaciones y luego no queréis trabajar. Mira que bien. Y ahora aquí, lo mismo. El asita, ahí. 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 ¿Dónde va? Es la marquita de los cinco centímetros. Ahí. Así. Vale. Pues ya está. Venga. No lo ataco al final y al principio porque esto ahora va a ir. Va así. Que queden bien. Ahí. Así. Le pasamos la manita. Si le queremos poner un afilecito para que quede más sujeto, se lo ponemos. Así la asita bien. Mira que chulo queda. Ale. Aquí otro afilecito. ¿Veis qué mono queda? Bueno, para le vamos a pasar una costurita de carga. Pues como queda. A la pata de la máquina que también queda mona. Venga, no hace falta que sea el filito. Ahí. Y es que no me atrevo ni a darle pausa porque como hace lo que le da la gana. Vale. Vale. Esta pieza, esto se hace muy rápido, eh. Esto lo podéis hacer para venderlo. Para venderlo se hace muy bien porque se hace muy rápido. Yo aquí porque he tenido problemas y lo estoy explicando. Pero mira, este lado ya está. El otro lado es más de lo mismo. Es cogerle la mitad, igual que hemos hecho con ese. Aquí le voy a poner la marquita con boli porque de todas formas tampoco se va a ver. Hemos marcado el centro. Ahí. Y ahora lo mismo que hemos hecho con la otra. 5 centímetros para un lado y 5 centímetros para el otro lado. Y aquí vamos a poner las asas. Pero además de las asas. Vamos a poner aquí un afiler y aquí el otro afiler. Pero aquí vamos a poner la presillita para cerrarlo. Cuidado que la asa no quede entorcida, eh. Vamos a ver. Veis la presillita que hemos hecho. Bueno, pues la ponemos aquí. La ponemos aquí. Así. Ahí. En medio. Donde hemos hecho, la he marcado. El centro de esto es donde queda en centro de la presillita. Veis. Un ladito a un lado de la marquita y el otro al otro lado de la marquita. Que esto, si yo hiciera esto, ganaríamos tiempo y calidad. Ya veréis. Vamos a coserle. Así. A coser, a enganchar el asa bien. Y ahorraremos tiempo. Así. Ahora, la presillita. Así. Ven para acá, guapetona. Ahí, un ladito y otro ladito. Y ahora, el otro asa. Ahí, como tenemos la marquita, ya está. Fuera problema. Ahora ya no hay miedo que nos quede torcido ni que se nos mueva. Veis. Ya tenemos la presillita y el asa. Bueno, pues ahora cogemos la otra telita, la del forro, la que va a quedar interior, y la ponemos derecho con derecho. Veis. Ya la caprichosa. A coserla. Esto ya está, eh. Esto ya está, vamos. Esto está ya, que le faltan ahí menos. Así. No sé si lo he dicho al principio, porque como ya no se ha grabado, ya no sé. Y ahora aquí le hacemos lo mismo, eh. Le hacemos la... la carguita. Que esto, con lo dedico a todas, en especial a Mari Carmen de la línea de la concepción, que es amiga de Marisol y amiga mía, que le dije que el primer tutorial que iba a hacer sería esto porque ella es una repostera de categoría. Hace unos pasteles y unas galletas, madre mía. Y esto le va a ir de maravilla. Entonces le dije que haría el tutorial para que ella aprenda a hacerlo. que es muy fácil. Es facilísimo. Porque ya veréis, esto ya prácticamente le quedan dos costuras. O sea que esto es bueno para las que empiezan... Es bueno para las que empiezan en la costura y para la que lo quiera vender o regalar. Bueno, ya tenemos estas dos partes. Ya habéis visto. Una con los tirantes o con el asa. A ver. Y la otra con el asa y la presilla. Bueno, ahora vamos a poner esto así. La parte del forro de 40 por 40 la ponemos con el derecho para arriba. Y ahora le ponemos aquí al filito, le ponemos esta parte. Esto para arriba, el derecho, para que por dentro se vea bonito, se vea curioso. Así. Y ahora este otro igual. Lo ponemos así. Lo ponemos así. Y también cogidito aquí abajo. ¿Veis que encajen de los lados? ¿Veis? No lo veis. Que queden juntitos. Así. Que queden así. Juntitos. Y ahora a todo alrededor para que no se nos muevan, encajan a la perfección. Pues le vamos poniendo unos alfileres así. para que no se muevan. Pero lo vamos a poner mirando para así. Para afuera el alfiler. Así, para afuera. Para que luego no nos estorbe. ¿Eh? Esto va así. Que ya habéis visto. Y el revés, el derecho, está aquí dentro. ¿Eh? Lo hacemos todo así. Miramos que sobre todo de aquí, que nos quede bien. ¿Ves? Las asas quedan acá. Bien. Las asas da igual que queda una dentro y otra afuera. Después saldrán las dos. Así. Y ahora, cogemos la tela esta, exterior. Y la ponemos igual, derecho con derecho. Así, boca abajo. Derecho con derecho. Y así nos quedará revés y revés. Los derechos están todos dentro. Y la ponemos que encajen bien. Aquí sí que podemos poner todos los alfileres que queramos. ¿Eh? Porque ya por dentro ya no se nos van, para que no se nos mueva lo de fuera. Así. ¿Veis? Encaja perfecto. Pues como lo hemos contado bien. Si esto es muy facilito, ya está hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo a todo alrededor. ¿Eh? Coserlo a todo alrededor dejando por esta parte de aquí donde la parte de abajo que no quede esto la junta esta. La parte esta de abajo un trocito para darle la vuelta. ¿Eh? Como hacemos siempre. Cosemos a todo alrededor y dejamos aquí un espacio con una cosa así para darle bien la vuelta. ¿Eh, cariñetes? Voy a ver si me deja hacer pausa y lo coso. Bueno, esta vez me ha hecho caso. Ha hecho pausa. Y esto a ver si alumbra más. Eh, la semana que viene mi hijo me va a cambiar. La luz del techo me va a poner un plafón que ilumine más. A ver si así los vídeos salen más claritos. Mira, recortamos las puntitas. Es como hacemos siempre, cariñetes. Así, recortamos bien las puntitas. Para que a darle la vuelta salgan bien. También se puede hacer redondeadas las puntas que queden más tipo ovalado. Pero bueno, yo siempre lo he hecho así. Esto a la cestita. Venga. Bueno, y ahora por aquí le vamos a dar la vuelta. Le damos la vueltecita. Sacamos bien las puntitas. Pues su compañero azul marino me ha carreglado el cuarto y todo que cambia el cuarto y no ha aparecido. Se ha alargado. No querría estar aquí. Seguramente que sin querer caería en la basura. Y como mi marido ve la basura la tira sin mirar lo que hay dentro tengo que ir con un cuidado tengo que llevar un cuidado yo con eso. Bueno, sacamos esta otra puntita. Venga. Ahí. Muy bien. Venga. Venga, ya la otra. Venga. Venga, vaya churrillo. Vaya churrillo. Venga. Menos tontería. Jejeje. Ahí. Voy a sacar esta puntita también. Venga. Tú no vas a hacer menos. Y luego diga mía qué bonita están las puntitas y yo tan feita. Claro. Si no dejas. Vamos a ver así. Vamos a ver si así te puedo sacar mejor. Ahí. Así me gusta. Y tú también. También te has dado envidia. vidiosa. Venga. Hay que ver. Venga. Anda. Venga. Sí. Uy, qué bonita. Uy, qué puntita más bonita. Venga. Anda. Capichosilla. Soy muy celosita. Bueno. Mira, ya lo tenemos. Veis, ya lo tenemos. Ahora esto de aquí lo remetemos bien. Así bien de remetidito. Y aquí le vamos a dar un pespuntito de carga pero al filito para que de aquí no nos cierre espacio. Y al filito entonces esto quedará perfecto. Vamos a ver. Al filito a un par de milímetros. Pero veis qué mono queda. Y este veis al ponerle que hay aquí un hilo al ponerle la presilla. Lo bueno que tiene que ahora le pongo aquí este botoncito. Y entonces como quedará cerradito pues no se verá lo que hay dentro. ¿Veis qué mono? Ay, me encanta. Bueno, voy a pasar el pespuntito a todo alrededor pero primero lo voy a planchar un poco para que luego sea más fácil hacerle la carguita. Cuando está y veis de aquí así es como tiene que quedar. ¿Eh? Juntito. Juntito, juntito. Es que este porta ese porta tartas que tengo lo trajo un familiar de Francia que me dijo que en Francia se usaban mucho. Y entonces yo hice varios para regalar. Y y ese me lo quedé para mí. Pero yo he visto que el método ese al quedar abierto no queda bien. Me gusta más así. Made in España. Made in Spain. Todo lo español. A ver. yo hoy he ido a comprar y he ido al Carrefour porque el Carrefour tiene fruta y verdura española. Porque el Mercadona casi toda la fruta y la verdura que trae es de Marruecos. y yo estoy viendo nuestros agricultores lo mal que lo están pasando las criaturas pues tengo que ser solidaria con ellos y yo no quiero ya más verdura que no y ni más fruta que no sea española. Lo siento porque todos los países tienen derecho a vender y todo pero yo los productos marroquí no los quiero porque además está comprobado que usan en Marruecos pesticidas que la Unión Europea lleva años que están prohibidos porque son cancerígenos 100%. Pues yo no quiero y entonces pues compro productos españoles. Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Bueno, corazones, ya lo tengo planchadito. Ahora voy a a pasarle la carguita al filito, ¿eh? Ya mismo esto ya está hecho. Bueno, corazones bonitos, mirad, ya le he puesto su botoncito y veis casi queda cerradito, que mono, me encanta, es que me encanta, qué bonito que ha quedado y veis lo fácil que es de hacer. es fácil y a ver dónde lo pongo que lo que lo vea ahí. Uy, qué mala soy yo para esto. Para un regalito, para vender, súper fácil de hacer, se hace rápido, pues una vez que le cojo uno el tranquillo se hace muy rápido y queda muy bonito. Bueno, corazones, yo ahora le haré una fotito, lo subiré a mi canal de Facebook que es mis corazones artesanos y bueno, qué deciros, que ya estamos en marcha, espero que el próximo vídeo salga mejor, mi hijo me va a poner luz en el cuarto y para que salgan las cosas un poquito mejor y bueno, y poco a poco iremos haciendo cositas bonitas. Vale, corazones, venga, os doy las gracias a todos, a las enfermeras, a los médicos, a vosotros por proseguir el proceso y deciros que con fuerza que aquí estoy, eh, corazones, si os ha gustado ya sabéis y vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer, vale, cariñetes, venga, que se os quiere mucho, cuidaros que todavía hay gripe y cosas y venga, y ser felices que es una obligación ser felices, que el sol sale todos los días y si no sale el sol es igual pero amanece todos los días, ya hay que dar gracias por ello, vale, corazones, cariñetes, un besazo y chaito. y chaito, y chaito, y chaito,